Diego, lo más importante es que mantengas la calma y que solamente digas la verdad. Eso es todo. Si sientes que vas a decir algo de lo cual no estás tan seguro, es mejor que no lo digas para evitar contradicciones, ¿sabes? Sí, sí, nada más voy a decir lo que vi. Sí, perfecto. Y no caigas en provocaciones del abogado defensor. Obviamente va a estar tratando de desprestigiarlos en todo momento para favorecer a Braulio. Sí, por ejemplo, de ti iba a decir que eres una esposa infiel y que por eso tú lo orillaste a cometer la locura de secuestrarnos. Sí, 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 ya sé. Como si fuera culpable. Él siempre desestimó mi inteligencia. Pero yo me sé manejar muy bien en un juzgado y se lo voy a demostrar. Vimos que hay una fiesta abajo, ¿puede ser? Sí, es que se casa el papá de Mónica con Yesenia. Lidia es mi amiga de Mónica, pero no la vimos abajo. ¿Será que ella va a estar en la fiesta o se está escondiendo de mí? Bueno, ya saben, mañana es importante no caer en provocaciones y ya, ya me puse reiterativo, ya está todo bien. Sí, ya, mañana es el día. Gracias por todo, Saúl, ¿eh? Por todo. Sí, a ustedes, a ustedes por ser tan valientes. Diego, ¿vamos? Vamos, sí. Gracias, Saúl. Saúl, muchas gracias. Hasta luego. Mamá, espera, no puedo pasar por ahí. Lidia no me quiere ver y todos me odian. Odian a tu papá, Diego, no te odian a ti. Vamos, ¿eh? Ven, 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 vamos. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Mamá, ahí está Diego, mira. Y también está Lidia y Isabela. Hijo, vámonos. Es obvio que Lidia no se siente cómodo con tu presencia, ¿eh? Ya sé, pero... Pero ella no es la única que está aquí. También está Marcos y Margarita. Me quedo con ellos. Oye, ¿tú quieres matar una pulga a balazos o qué? Hijo. Un hombre enamorado no entiende razones, porque mejor no nos vamos tú y yo, ¿eh? Vamos. Vamos. Y Saúl. Hola, Lidia. Oye, Magda, creo que dejé mi celular ahí en el depam. ¿Me acompañas? Sí. Vale. Oye, no sé qué pasó entre ustedes. Nunca me lo dijiste, pero no mereces que ella te trate así. Lidia tiene razón. Si la tuviera, no tratarías de acercarte, Lidia. Si insistes, es porque aún hay algo pendiente entre ustedes. Y es obvio que a ella no le interesa. Llevo un rato viéndolos y cada que la miras o te acercas, ella te ignora o te deja hablando solo. Eso no es justo, Diego. Ay, mana, no te da ni tantita lastima el Diego. Todo el día te ha estado buscando para hablar contigo y tú nomás no le das chance. Ay, Magda, ¿para qué? Si la última vez que intentamos estar juntos fue todo un desastre. Es lo mejor porque allá nadie me conoce y nadie va a saber lo que me pasó. Lo primerito que voy a hacer en cuanto se termine el juicio en contra del papá de Diego.